El Sevilla pasa a adelantar la línea defensiva y sin embargo no presionar a las futbolistas del FC Barcelona. Es decir, tanto las centrales podían conducir y tenían tiempo, espacio para levantar la cabeza y ver los desmarques de ruptura de las jugadoras del FC Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrayado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo. Hoy, lunes 6 de noviembre, vamos a repasar todo lo ocurrido en la jornada de ayer, tanto en la Liga F, en la Liga Española, como en el resto de Europa y el resto del mundo en general, porque ha habido partidos muy interesantes e incluso decisivos, podríamos decir. Gracias a todos los que estáis acompañando una nueva transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, recordad dejar vuestro like en el vídeo, suscribiros al canal, activad las notificaciones para no perderos nada y si queréis estar acompañando en los directos como este, seguidme también en el canal de Twitch, Marcos FUTFEM en todas las redes sociales. Vamos a comenzar ya a repasar lo ocurrido en este fin de semana. Vamos a hablar del FC Barcelona, vamos a hablar del resto de partidos de Liga F, hablaremos del Arsenal, ese Arsenal Manchester City, del Bayern Wolfsburgo, también de la Liga Norteamericana, del partido de Olympique de Lyon, pero como digo, empezamos por el encuentro del FC Barcelona, que terminó con goleada de las culés por 8 a 0 ante el Sevilla, una goleada estratosférica, realmente es lo más impactante, no sé si decir lo más impactante del fin de semana, impactante sí, importante quizás no, pero impactante desde luego sí, por eso la miniatura del vídeo en YouTube es Salma Parayuelo y es el FC Barcelona y como decimos siempre, el FC te puede golear, para un encuentro, para un equipo como el Sevilla, que no es un mal equipo, pero evidentemente la diferencia de nivel con el FC Barcelona es notable, tienen que suceder dos cosas para tener alguna opción, la primera es que el Barcelona no tenga el día, si el Barcelona tiene un día acertado, ya no digo de sobresaliente, pero si el Barcelona tiene un día notable, te va a ganar, te va a ganar porque tiene muchísimo talento, si además le salen bien las cosas, además del talento, la primera ocasión que tiene, va para adentro con el gol de Salma Parayuelo, dices anti-70% de acierto, si sucede eso, no tienes nada que hacer, hagas lo que hagas, pero además, pongamos que no sucede eso, para tener opciones tienes que hacer un partido prácticamente perfecto y el partido del Sevilla distó muchísimo, distó muchísimo de ser un buen partido, ya digo, quizás, y evidentemente aquí no podemos ponernos a hablar de qué habría sucedido, si que habría sucedido si Salma no marca esa primera ocasión, ¿se le habría podido atascar al fútbol que el Barcelona? Pues puede ser, yo creo que no, pero es que la cuestión no es hablar de lo que podría haber sucedido, sino de lo que sucedió, y lo que sucedió fue que Salma marcó la primera a pase de Graham Hansen y el Sevilla se suicidó, el Sevilla se suicidó, hablamos mucho también de cómo jugar al Barcelona, te metes atrás, defiendes con un 5-4-1 y al final acabas achicando balones y acabas jugando muy cerca de tu propia área y algún balón suelto, algún rebote o alguna buena combinación del Barcelona, te pone el 1-0 en contra en el marcador, sales más arriba a presionar, puedes incomodarle, pero puedes hacerlo durante 90 minutos, seguramente no, puedes incomodarle, robarle algún balón, marcar una ocasión aislada, puede ser, pero también estás dejando, estás exponiéndote muchísimo a dejar espacio a la espalda de tus defensas y el Barcelona te puede penalizar también por ahí, siempre es la duda, ¿cómo jugarle? lo que está clarísimo en esos dos sistemas, en esas dos opciones, o meterte muy atrás, o salir a presionar a todo el campo, marcas prácticamente individuales, lo ha hecho algún equipo, algún equipo le ha incomodado, lo que pasa que resistirlo 90 minutos es prácticamente imposible, pero el Sevilla no hizo ni una cosa ni la otra, que fue lo que a mí me estaba dejando loquísimo el planteamiento de Cristian Toro, porque además al principio del encuentro, antes de ese primer gol, en las primeras jugadas de encuentro, primeros 10-15 minutos, el Sevilla sí que estaba muy replegado sobre su área, el Barcelona estaba llegando, había tenido ya algún acercamiento peligroso, pero el Sevilla estaba replegado, a partir de ahí, el Sevilla pasa a adelantar la línea defensiva y sin embargo, no presionar a las futbolistas del FC Barcelona, es decir, tanto las centrales podían conducir y tenían tiempo, espacio para levantar la cabeza y ver los desmarques de ruptura de las jugadoras del FC Barcelona, lo mismo con las interiores, con Alexia bajando fuera de esa posición de falsa 9, que luego lo hablaremos también si queréis un poquito, con Aitana Bombatí entre líneas, más dos extremos que te penalizan al espacio, no había presión sobre poseedora de balón y se filtraban balones como quería el FC Barcelona, y claro, ahí aparte ya entra, que tienen talento de por sí, si además les dejas tiempo, pues Graham Hansen se dio un festín de poner, y las que no llegaron a ser gol, con centros buenísimos, súper precisos de la futbolista noruega, ahí apareció Salma Parayuelo, que además es rápida y además está de dulce, prácticamente incluso un mal control, un control orientado acaba dentro de la portería, y así se plantó Salma Parayuelo con cuatro goles en 40 minutos, pasando por encima, arrollando al Sevilla, no hay mucho más que comentar en el encuentro, no hay mucho más que comentar porque todo fue a favor del Barcelona, a pedir de boca para el equipo de Jonathan Giraldés, incluso los cambios, incluso quien va entrando desde el banquillo, sí que tuvieron tiempo, como digo, las dos interiores para recibir, con Mariona también entre líneas, Mariona marcando dos goles, entra Esmeybrutz y también pone un balón de gol, entra Torrejón y marca con el ojo en su partido 400, creo que era, ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, sé que era una cifra redonda, para acabar marcando el 8-0, entonces fue un partido con poquita historia, primero porque el Barcelona estuvo muy bien, estuvo muy fino, y segundo porque el Sevilla realmente no es que no se presentase, pero Cristian Toro dijo en las declaraciones pospartido el primer gol tan tempranero, nos hundió mucho, puede ser, pero no sé si decir que esperaba más, realmente el Sevilla fue un juguete en manos de este fútbol que Barcelona, que bueno, como siempre, la distancia en liga es importante con respecto al resto de equipos, y más sobre media tabla, como podría ser el Sevilla, pero viendo lo que está sucediendo en Europa, el Barcelona también podemos decir que un poco de golpe de autoridad de, se decía que no goleábamos ya esta temporada, etcétera, etcétera, sí que puede tener esa sensación, ¿no? Pasamos a hablar de fútbol internacional, luego volvemos a la liga española, Dani Pons comenta por aquí el Atlético de Madrid, pero vamos a hablar de lo sucedido en las principales ligas europeas, porque había partidos importantes en la lucha por el título, prácticamente en todas partes, ¿no? Comenzamos con el Arsenal-Manchester City, en un encuentro que, honestamente, lo vi entero, de hecho, luego cuando hablemos del gran alemán de las planas, no voy a poder comentar demasiado porque lo tenía de fondo, pero estuve centrado en este encuentro, y la sensación que iba teniendo, según lo veía, es, pues perfecto para el Chelsea, ya sabéis que yo soy del Chelsea, por si hay alguien perdidísimo, y ves a dos equipos, a dos buenos equipos, pero a los que les cuesta una barbaridad tener continuidad en el juego y defender bien, y no cometer errores, y no cometer errores. Empezó mejor el City, de hecho, yo creo que el City arranca bastante bien, arranca bastante bien los partidos, pero no consiguió adelantarse en el marcador, no consiguió marcar, y el Arsenal, en uno de los primeros ataques que tuvo, se puso 1-0, y a partir de ahí, yo creo que tras el 1-0 del Arsenal, el City desconecta, desconecta, lleva la iniciativa del Arsenal, el City además comete errores, penalti de la portera, que luego salva, pero penalti absurdo, en un pase atrás, pudo ponerse 2-0, no es que tuviese ocasiones clarísimas, pero la primera parte fue del Arsenal, tuvo más balón, tuvo más ocasiones, mientras el City, que había empezado muy bien, los primeros 10-15 minutos, son mejores que los del Arsenal, no tiene esa reacción, y sobre todo no tiene esa contundencia, a nivel defensivo, como para decir, no pasas por aquí, me hago con el balón, y vuelvo a controlar, y vuelvo a controlar el partido, y en la segunda parte, por cierto, muchas tarjetas de la, de la árbitra, de Rebecca, Rebecca Welch, me parece que se llama, iban 6 en la primera mitad, luego acabaron en 8-9 tarjetas amarillas, en un partido, que no fue duro, yo creo que la indicación es clara, de que no se nos vaya el partido de las manos, tarjeta amarilla, en cualquier momento, porque no había, no había habido casi entradas duras, y había muchas, muchas amarillas, la segunda parte, digamos que lleva un guión similar, con la diferencia de que, el, el Arsenal, no marca, ¿no? El City, lleva la iniciativa, empieza bien, empieza a meter, al Arsenal, en su propio campo, y el Arsenal empieza a verse también, cada vez más atrás, y cada vez más incapaz, primero, de lanzar, contra golpes, y segundo, de defender con contundencia, y el gol que encaja el Arsenal, que pudo haber encajado, en anteriores ocasiones, pero el gol que encaja el Arsenal, es de estos que dices, ¿por qué no hay alguien que, reviente el balón, y que lo saque a campo rival? De hecho, hay un despeje, que acaba dentro del área, de nuevo, al final, acaba marcando el City, por cierto, partidazo de, de Vanisho, no marcó, pero me parece que fue un incordio constante, y que esa capacidad física que tiene, no, no pudo igualarla, el, el, el Arsenal, las defensoras del Arsenal, por mucho que en redes sociales, se haya destacado a Buben Moy, lo siento, pero, pero no, y con el 1-1, parecía que, el City se lo iba a llevar, parecía que el City se lo iba a llevar, porque rondaba la portería del Arsenal, ¿qué sucede ahí? Pues que el Manchester City, también tiene su ADN, también tiene su ADN, y la guardameta, que, es mala suerte, es un error gravísimo, no, no es mala suerte, porque es un error, muy grave, pero bueno, ahora queda señaladísima, después de haber hecho un buen inicio de temporada, comete un error, saliendo fuera del área por un balón, se lo traga, y, y Blackstone use marca portería vacía, para darle tres puntos al Arsenal, y ahora mismo, pues el Chelsea tiene un más tres, el Chelsea tiene más tres, Arsenal y Manchester City, empatados a puntos, y el United, que no vi el partido, pero se dejó puntos también, con el Brighton, y al final, la sensación es la misma de todos los años, el Chelsea es el menos malo, el Chelsea es el que menos errores acaba cometiendo, y acaba ganando la liga, no por demérito del resto, porque luego los duelos individuales los gana, pero que el resto se va dejando puntos, y que parece que se puede dejar puntos, en cualquier, en cualquier encuentro, vamos a hablar de otros encuentros importantes, en, en el fútbol internacional, empezando, por el del, Bayern, Bayern, Wolfsburgo, partido en el que, se jugaba el primer puesto, de la liga, alemana, si ganaba el Bayern, le arrebataba ese primer puesto, al Wolfsburgo, y ganó el Bayern, y ganó, bien, aunque el resultado, al final, sea un 2 a 1, pero es que el Wolfsburgo, como comenta Alexa por aquí, el Wolfsburgo es un drama, no voy a, es que parece que estoy, que estoy haciendo leña, del, del árbol, pero es que el, el Wolfsburgo, realmente, sin ser aficionado al, al Wolfsburgo, produce una sensación, de, de, de cabreo, verlas jugar, porque cada una, va a su aire, la presión de las futbolistas, es totalmente deslavazada, cada una, va por su cuenta, unas presionan, otras no, se juntan en misma zona del campo, liberan otra, y luego además, intentas presionar, cada una, a su, a su bola, salen de esa presión, evidentemente, y el Bayern tiene opción, de filtrar balones, a la defensa de la espalda del Wolfsburgo, que es que es muy lenta, no tiene futbolistas, rápidas, no tiene futbolistas para, para cortar esos balones, o para, para tener esos, esas anticipaciones, o esas, esos cortes de última jugadora, por lo tanto, el Bayern llegó fácil, marcó fácil, pudo, van a destiempo, dice Dani Pons, sí, sí, es que es tal cual, es que, se ve que están, totalmente desconjuntadas, yo dije, en su momento, después de la eliminación, frente, después de la eliminación, frente al París Fútbol Club, me dijisteis, Strode está fuera, el entrenador está, está fuerísima, después de esta eliminación, y comenté, bueno, ya veremos, porque en Liga son líderes, y tienen, tienen colchón, tenían colchón, respecto al Bayern, tenían cinco puntos, ahora están uno por debajo, ahora ya, no lo veo tan claro, tuvo opciones, insisto, de golear, el, el Bayern, tuvo opciones de golear, incluso, falló un penalti, que era el 3 a 0, y después de fallar el penalti, yo no sé si, se sintieron tan cómodas, en el, en el encuentro, que se dejaron llevar un poco, y acabó marcando, el Wolfsburg al 2 a 1, incluso, es de estos partidos, en los que, acaba 2 a 2, y dices, mira, por no haberlo cerrado, pero el, el desarrollo del encuentro, fue muy superior, muy superior, el conjunto bávaro, que, y sin necesidad de hacer un partidazo, porque no da la sensación, a mí no me daba la sensación, los tramos, los tramos de partido que vi, porque no lo vi de principio a fin, atentamente, pero sí que estuvo siguiéndolo, no daba la sensación, de que, el Wolfsburgo, de que el Bayern, digas, está haciendo un partidazo, y el Wolfsburgo no logra igualarlo, no, la sensación era, el Wolfsburgo no está, no está, da la sensación, de que cualquier equipo, le puede hacer daño al Wolfsburgo, y ahora sí, yo creo que, el entrenador no va a, si quieren tener opciones, de ganar la liga, estando ya fuera de, estando ya fuera de Champions, yo creo que tiene que haber, un cambio de entrenador ahí, porque se ve a las futbolistas, absolutamente, absolutamente out, anímicamente, y tácticamente, y tácticamente, igual también va en el debe, del entrenador, no haberlo sabido, desarrollar, de mejor manera, porque siempre hemos dicho, del Wolfsburgo, que era un equipo, que iba por rachas, que era un equipo, impulsivo, que, tan pronto te regalaba dos goles, como te marcaba tres, lo vimos la pasada temporada, sin ir más lejos, y en esta, que han empezado a salir peor las cosas, no hay, margen de maniobra, o veremos, o veremos, porque tiene mucha calidad, pero, pero la sensación es, la sensación es, muy mala, con el, con el Wolfsburgo, más partidos importantes, a nivel, internacional, primero, la victoria, del Olympique de Lyon, aquí sí que os puedo decir, que no puedo hacer, un análisis, más profundo, porque, vi a ratos el encuentro, pero ya no estaba, 100%, centrado en el partido, de Estados Unidos, hablaremos también, o comentaréis vosotros, el Olympique de Lyon, cuyo titular es, el Olympique de Lyon, da miedo, da miedo, porque le metió seis, al Paris Football Club, mi sensación, es que, parece que, el Olympique de Lyon, vuelve a ser, el Olympique de Lyon, de antaño, que sin hacer, grandes alardes, tiene momentos, buena definición, aquí de Santi, explosión de talento, tiene momentos, en los que es, un equipo, arrollador, y al que no puedes parar, porque va a tener, excepto en casos puntuales, mejores futbolistas, que tú, entonces, incluso, sin saber muy bien, cómo, te va a acabar aplastando, y el Paris Football Club, se mantuvo en el partido, de hecho, encaja muy pronto, y consigue empatar, y hay un tramo de encuentro, más igualado, porque el Paris Football Club, sí que tiene sus armas, y es un conjunto, ya lo hemos visto, competitivo, pero, basta con una pequeña desconexión, o basta con, cinco, diez minutos peores, como para encajar, dos goles, y acabar, goleado, el encuentro, con, con unos seis, que al final, es un resultado, muy, muy abultado, para terminar, con el repaso, internacional, aunque no vi el partido, comentar, que, O.L. Ryan, y, Gotham, se jugarán el título, en la, National Women's, Soccer League, después de clasificarse, de pasar a la final, después de las, semifinales, es decir, los mejores equipos, de la liga regular, están fuera, en esa lucha, por el título, aquí, evidentemente, apoyamos a, apoyamos a Gotham, por futbolistas, y por entrenador, también, creo que todo el mundo, va con Gotham, no puedo, dar más, análisis del encuentro, porque no lo vi, no os voy a engañar, no vi nada, era muy tarde, podéis comentar, lo que queráis, en los comentarios, de YouTube, e incluso, ya os he visto, hablar del encuentro, en el servidor, de Discord, no puedo hablar, nada más, pero habrá retirada, esto se lo he leído a, a Reyes, en Twitter, ahora llamado X, pero yo lo voy a seguir, llamando Twitter, que, se producirá la retirada, de Rapino, y de Alikrieger, en la final, es decir, una retirada, a la altura, de, lo que representan, ambas futbolistas, para el fútbol femenino, en Estados Unidos, vamos con la última, la última parte, aquí en imagen, podéis ver, todos los resultados, de la liga F, en el vídeo de ayer, en YouTube, hablamos de la jornada del sábado, en este del domingo, hemos hablado del FC Barcelona, del Granada del Levante de las Planas, no puedo mencionar demasiado, como he dicho anteriormente, estuve viendo el Arsenal Manchester City, y no presté demasiada atención al encuentro, me parece que fue bastante igualado, bueno, en el marcador se ve que es igualado, ganado en el último minuto, por el Levante de las Planas, en una de esas jugadas, que vemos lo que es el Granada, no volcándose, pero no tan bien organizado defensivamente, como lo que debería, para estar en un 0-0, sumando puntos, aunque sea en casa, contra un rival, que a principio de temporada, esperábamos que fuese directo, pero que está muy bien, y en ese querer ganar el partido, acabas perdiendo un punto, que ya veremos si es importante, Levante de las Planas, mató al final, correcto, el Levante de las Planas, es un buen equipo, ya lo hemos visto a lo largo de toda la temporada, el Levante de las Planas, no va a sufrir, me alegro mucho de que le vaya bien, porque es la predicción, que había hecho a principio de temporada, el Levante de las Planas, no va a sufrir, veremos lo que sucede, hasta final de temporada, pero, creo que tiene más armas que el año pasado, el año pasado empezó muy bien, que tiene más armas, que el año pasado, y que además, le están saliendo bien las cosas, en este inicio de temporada, y el Granada, lo que habíamos dicho, es un equipo vistoso, pero en ese ser atractivo, en ese ser más dominador, intentar ser más dominador, a veces peca de ingenuidad, también recién ascendido, tendrá que ir mejorando cosas, pero ahora mismo está en la zona baja, como digo, hablemos de los dos partidos, que sí que pude ver de principio a fin, y que son trascendentes, en la lucha por la tercera plaza, vamos a decir por la segunda, aunque al final, claro, decimos, el Real Madrid, no está dejando buenas sensaciones, pero ya tiene, tres puntos de margen, con respecto a sus, con respecto a sus perseguidores, ¿no? Porque el Atlético de Madrid, pinchó, perdió, en el campo del, Unión Deportiva Tenerife, esta vez lo he dicho bien, no he dicho Granadilla, desde el primer momento, aunque yo creo, que el análisis que se hace del partido, es un poco injusto, para el Atlético de Madrid, no me parece que sea, lo de siempre, del Atlético de Madrid, que sí, que se ha dejado, se ha dejado puntos, en un partido, en el que, en el que tenía que ganar, porque si quieres estar en Champions, tienes que ganar, todos los partidos, contra rivales, no candidatos, a entrar en Champions, esa debe ser la exigencia, pero no tengo la sensación, de que fuera el mismo Atlético de Madrid, que en la pasada temporada, no tengo la sensación, de que fuese un partido, en el que el Atlético de Madrid, no sabía que hacer, que sufrió mucho, que al final, fue un partido igualado, a mí, la sensación fue, que, que el Atlético de Madrid, dominó el partido, y estuvo, estuvo correcto, quizás con, poco juego, interior, con poco juego, por dentro, penetrando mucho, desde, desde el juego por fuera, desde Marta Cardona, Eva Navarro, por las bandas, pero da la sensación, de que, es el, es la idea, que tiene Manolo Cano, si se te cierran por dentro, si no encuentras a Leisi, tienes alternativas por fuera, y que esos centros al área, esas llegadas por fuera, para centro al área, no son llegadas al tuntún, de no sé qué hacer con balón, lo pongo en el área, a ver si pasa algo, porque tienes a Seila, tienes al otro extremo, que se incorpora, también al remate, más una llegadora, desde segunda línea, metes a tres futbolistas, dentro del área, buscando remate, más las que llegan, al borde del área, no acabó, no acabó siendo gol, no acabó entrando, no acabó siendo ocasiones claras, de gol del Atlético de Madrid, pero yo sí que vi una idea, de juego, y una, y una capacidad, de llevar el dominio, del encuentro, y no sufrió, frente a un, frente a un, unión deportiva, Tenerife, que normalmente, te achucha bastante, no, no fue ese tipo de juego, de balón, juego directo, de lado a lado, y que sufres, corriendo hacia atrás, que las delanteras, del equipo contrario, te están machacando permanentemente, no fue ese tipo de partido, la cuestión es que, no consiguió adelantarse, el Atlético de Madrid, y el, y el Tenerife siempre tiene, siempre tiene una más, siempre, con la, con el ataque que tiene, el equipo, el equipo canario, alguna, alguna va a tener, alguna va a tener, si no le marcas el primero, alguna va a tener, fue Gizmonday, que también es otra futbolista, pero, fue Gizmonday, como puede ser, como puede ser, Blom en otras circunstancias, como puede ser, o Coroncuo, como podría llegar a ser, Marijose también, es decir, es un equipo con, tanto potencial ofensivo, al espacio, que tienes que estar, muy concentrado, todo el encuentro, le ganaron la espalda a Seila, que yo no sé, si es que no estaba, al 100% después de volver a lesión, creo que también estaba, mal ubicada, le ganaron la espalda, en dos acciones, para mí aisladas, del, del Tenerife, y se puso 2-0, en un abrir y cerrar de ojos, siguió intentando el Atlético de Madrid, acabó marcando el 2-1, incluso pudo, llevarse, un empate, pero no es el tipo de partido, es una derrota, que tiene que ser dolorosa, y que da la sensación, del mismo Atlético de Madrid, de siempre, y es dura, porque es un, es contra un equipo, que no te ha generado tanto, pero en dos despistes, te ha acabado ganando el partido, pero no, no es la misma sensación, que los puntos, que se dejó, ante, ante rivales, menos importantes, la pasada temporada, por lo menos, a mí no me da esa, no me da esa sensación, y luego tendríamos, el partido entre Madrid, de fútbol y Levante, que era duelo directo, entre otros dos candidatos, a ser, a ser equipo Champions, el Madrid, de fútbol, que sigue demostrando tener, muy buen nivel, adaptándose al partido, dejándole llevar la iniciativa, al, al Levante Unión Deportiva, un partido bastante aburrido, en la primera mitad, tenemos que decir, sin Kundananji, el Madrid Club de Fútbol, sin Mayra, que volvió a convocatoria, el Levante Unión Deportiva, pero una primera parte, sin ambas, con un Levante, llevando iniciativa, el Madrid Club de Fútbol, bastante bien prestechado atrás, creo que le faltaron, algunas ideas, al Levante, de cómo hacer daño, al equipo rival, y que quizás esperaba, otro tipo de encuentro, Sánchez Vera, creo que en la primera parte, de Víctor Martín, estaría más contento, con lo que había sucedido, sobre el terreno del juego, y en la segunda parte, entra Kundananji, y ahí estábamos pensando todos, madre mía, y lo leí, lo leí por el, por el servidor de Discord, aficionados del Levante, diciendo, ahora entra Kundananji, y nos, y nos pasan por encima, porque, el Levante estaba dejando espacios, atacaba con muchas futbolistas, en la primera parte, el Wani lo intentó, pero estaba muy sola, la sensación era, ahora entra Kundananji, y alguno de esos balones, largos directos, en los que el Levante, no finaliza jugada, porque no estaba finalizando jugada, había mucho atasco, no conseguía finalizar demasiado, alguno de esos, acaba en, en 1-0, y mira, no acabó, lo sostuvo bastante bien, en el Levante, y además, entró Mayra, y Mayra fue decisiva, Mayra te dio ese plus en ataque, que le estaba faltando, al Levante, mis sensaciones, que a Alba le falta todavía, que a Alba no está del todo, que le falta chispa, que las ideas las tiene, pero le está faltando, le está faltando chispa, y a Mayra no le faltó, ni tanto en el juego, ni en el juego combinativo, quiero decir, en los balones en profundidad, que le metían, sí que la veías, sí que la veías, bien, y luego marcó el gol, de la victoria, a balón parado, de nuevo, y otra vez, otra vez a Ángela Sosa, porque ya había puesto, tres o cuatro balones, muy muy peligrosos, en la primera parte, y vuelve a ser una asistencia, de la futbolista del Levante, nada más, hasta aquí, el directo de hoy, gracias a todos, por haber acompañado, una nueva transmisión, si estáis viéndolo, más adelante en YouTube, recordad, dejad vuestro like, en el vídeo, suscribíos al canal, activad las notificaciones, y si queréis, todavía más contenido, seguidme en Twitch, en Twitter, en Instagram, Marcos Fuzzo, en todas las redes sociales, nos vemos, en el próximo vídeo, y si queréis. Chau. Chau. Chau.